Encontrando la Verdad La primera lectura del libro de Números se refiere a setenta ancianos. Estos fueron setenta líderes de entre los israelitas que Dios le pidió a Moisés que lo colaborara y dirigirá. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, Jesús eligió a setenta personas y luego las envió dos por dos para predicar las buenas nuevas de su venida. Otra semejanza con respecto a Números y gente es que había doce hijos de Jacob, retutelado Israel, que se convirtió en los fundadores de los doce tribus de Israel. Del mismo modo, Jesús eligió a doce apóstoles para ser el fundador del Nuevo Israel, que creemos que es la iglesia llamada a la existencia por el bien de todos, para la salvación de todas, para la elección de todos, si aceptamos libremente el don de la salvación. Otra similitud es que a pesar de que Dios establece una estructura en la cual la salvación es para desarrollar, Dios no se limita a esta estructura. A veces, la gente protesta cuando parece que Dios está trabajando fuera de sus estructuras divinamente instituidas y a parte de sus líderes designados. Por ejemplo, en la primera lectura, un joven corre a Moisés y se queja de que dos hombres que no subieron al monte Sinai con Moisés están profetizando en el campamento. Por ejemplo, semejantemente, alguien se queja a Jesús que una persona que no fue elegido formalmente por Jesús, alguien no es uno de los setenta discípulos, está expulsada a los demonios en el nombre de Jesús. Una experiencia similar puede ocurrirnos cuando nos encontramos con ideas genuinas que son de fuera de la iglesia católica, que son de una tradición de fe que no es la nuestra. ¿Cómo respondemos a estas experiencias? Nos molestan como tales encuentros molestan al joven que se quejó a Moisés y la gente que se quejó a Jesús. Al comentar esta experiencia, Thomas Merton afirmó que a veces cuando nos relacionamos con los no católicos nos encontramos con un aspecto de la verdad. Este aspecto de la verdad puede estar en la forma de palabras o ser expresado por la acción por una manera distinta de la vida honesta. Tal experiencia de verdad, fuera de nuestra experiencia del catolicismo, no debe ser vista como una invitación a convertirse en un miembro de esta tradición de fe o filosofía. Por lo contrario, Dios providencialmente permita que ocurran estos momentos desafiantes para que miremos más profundamente nuestra fe católica con la creencia de que este aspecto recién encontrado de la verdad y ya está presente en el catolicismo que contiene esa plenitud de verdad. Es un llamamiento para ser un mejor católico, para ser más católico. Que no tengamos miedo de encontrarnos con otras religiones y de comunicarnos con ellos para los retos que recibimos de ellos, ya que estas experiencias nos pueden impulsar a nuestra fe, a redescubrir nuestra fe de nuevo y a descubrir dentro de la fe católica aspectos ignorados o incluso olvidados de la verdad que reflejan a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Que Dios la bendiga.